Con Poncho, Ravegallo y Alzón de San Juanero, se llevó a cabo la rueda de prensas otorgada por la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, para conocer la programación oficial para estas fechas. Con el lema, mi casa está de fiesta, se oficializó prácticamente las fiestas en Ibagué. Como vemos, al señor alcalde ya tiene dos ravegallos, así que señor alcalde, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. Bueno, un saludo especial a toda la comunidad y como lo ha dicho claramente el gobernador y lo está diciendo el alcalde, desde hoy se inician las fiestas en Ibagué. Vamos a tener un trabajo conjunto, como ya lo venimos haciendo desde hace muchos meses, para que esto sea una festividad en la cual todos puedan disfrutar en paz, oígase bien, disfrutar en paz la ciudad de Ibagué y todo lo que la Gobernación y el municipio quiere para ustedes. Saludamos también al gobernador, señor gobernador Oscar Barreto, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. Bueno, un saludo a todos los amigos de Cero Estrés, un abrazo. Como dicen ustedes los jóvenes, participen ordenadamente en las fiestas de manera bacana, agradable, compartiendo todos, que aquí estamos con el señor alcalde, garantizando todo el desarrollo de estas fiestas. Se ha especulado mucho sobre la visita de la señorita Colombia a las fiestas en Ibagué, ¿esto será posible en este año? Pues mire, es que tantas reinas que hay aquí, pues, pero sí, también, pero la reina nacional viene más aquí al Club Campestre, a algo que siempre se ha dado para recolectar dinero y participar en un evento de beneficencia. No tanto como para venir aquí a este tema. Aquí vienen, son las reinas del folclore y de la cultura. Señor gobernador, también se habló mucho acerca de que se van a tener algunos estímulos, precisamente para los parejos y para los grupos que van a acompañar las reinas. Aparte de esos estímulos, ¿de qué otras cosas novedosas estamos hablando en este año? Mire, nosotros queremos, en conjunto con el señor alcalde, estimular la formación en materia cultural y folclórica desde la base. Y que cuando la gente participa, sienta que debe quedarse en esa actividad en el tiempo, que sea como una política o que sea como una apuesta de vida para quienes participan del folclor. Y por eso se van a hacer unos estímulos de tipo económico, que no lo vamos a hacer solamente la gobernación, la alcaldía también, en conjunto, que fue lo que se trabajó previamente para estimularlo. No puede ser que quien participe en las fiestas del folclor, en danzas, en música, a veces no tiene ni con qué comprar unas alpargatas. Yo creo que tiene que generar unos ingresos, tiene que generar una apuesta de vida a esas personas, tiene que tener una política de ingresos, que se avance en ese aspecto y es lo que queremos conjuntamente. Por otro lado, entonces, hagamos la invitación muy cordialmente a todos los televidentes de Cero Estrés y a los tolimenses para que participen de estas fiestas en la ciudad de Ibagué. Bueno, los televidentes de Cero Estrés, decirles, como hoy afirmamos el gobernador y yo, fiestas van a haber, no solamente van a haber, sino que van a ser las mejores fiestas. Depende de todos ustedes, porque las fiestas no son ni del gobernador ni mías. Nosotros dependemos de que todos nosotros entendamos lo que es la cultura de este festival, lo que queremos irradiar en cultura, folclor y música. Entonces, bienvenidos a, lleven ese mensaje por todos los sectores de Colombia y el mundo entero y podamos entonces disfrutar en paz de estas festividades que la gobernación les asegura y que la alcaldía va a estar ahí también asegurándoles. Señor gobernador, y también por su lado la invitación para todas las personas que están pendientes de Cero Estrés para que no se pierdan todas las fiestas que tienen y por supuesto los eventos gratuitos que hay para todas las personas y asistentes. Bueno, invitamos con el señor alcalde de la ciudad de Ibagué, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y nosotros desde la gobernación a todos ustedes para que participen masivamente de estas grandiosas fiestas del folclor en la ciudad de Ibagué. Que tengamos un comportamiento en paz, que miremos esto como una gran oportunidad de la dinámica, la economía y el fortalecimiento de nuestra cultura. Que participemos todas de manera alegre y que Dios los bendiga a todos y bienvenidos a Ibagué. ¡Gracias!